¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de DGAC Noticias. Comenzaremos nuestro capítulo de hoy con una noticia que beneficiará a nuestros usuarios. Se trata de un nuevo sistema que agrupa la acreditación de agencia de carga, certificación de embalaje y de centros de ensayos, denominado CISA, el cual lanzará la próxima semana el Departamento TICS y se enmarca en los desafíos de nuestro plan estratégico. Ampliando esta información, el periodista Cristóbal Aldea. El proyecto CISA nace como un concepto a raíz del plan estratégico y plan de desarrollo tecnológico elaborado por el Departamento TICS hace un par de años y que recogió toda la información en cuanto a procesos, roles y transversalidades y que en el proyecto CISA enfoca todas esas características al Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos. La institución decide apoyar estos procesos de negocio. Lo hace primero basado en un requerimiento de Estado que nos obligaba a comprometer la automatización de los trámites institucionales. Son alrededor de 19 trámites los que están declarados y el año pasado nosotros debíamos automatizar el 30% de ellos, o sea, 6 trámites. Es así como se compromete el desarrollo de la certificación de embalaje y la acreditación de agencias de carga, que son de la DASA, o sea, están bajo el proyecto CISA. En ese contexto se suman a este plan de desarrollo varias iniciativas. Uno de los proyectos se denomina CISA, que es un grupo de sistemas que se orientan a automatizar procesos del DASA. Otros, como el proyecto CISO, Alfresco, firma electrónica, mensajería AMHS, portales institucionales que están en el plan de desarrollo, buscan establecer y estructurar la línea de acción en términos de apoyo tecnológico hacia los diferentes departamentos de la DGAC. Lo que nosotros hacemos, disponibilizamos un portal donde ellos pueden ingresar y hacer sus solicitudes de diferentes trámites. En este caso, lo que tú mencionas, cierto, la DASA, tenemos tres certificaciones, o sea, cuatro con la certificación de altura y mástil. Tuvimos un taller interactivo hace dos semanas atrás y tuvimos una muy buena recepción por parte de la compañía de los explotadores. Fue una asistencia bastante masiva, aproximadamente 40 personas. Se mostraron bastante interesados, harta interacción y obviamente están dispuestos a cooperar con nosotros, digamos, en el sentido de empezar a usar el sistema y hacernos llegar las observaciones o algunos posibles cambios que pudieran tener en un futuro, digamos. Todas las soluciones que desarrolla el departamento TICS se dan en directa respuesta de hacerle la vía más fácil a nuestros usuarios, ya sean internos como externos, realizando una amplia difusión que quiere educar y formar en estas nuevas herramientas tecnológicas. ¿Qué les permite a ellos? No tener que venir a la institución a hacer el trámite, sino que inician el proceso y en muchos de los casos el proceso se cierra vía web, porque además se puede hacer el pago en línea. Este nuevo sistema se suma a otro que está desarrollando el departamento TICS con el fin de dar soluciones integrales, tanto a los usuarios como al personal de GAC y se enmarca dentro del desafío incorporar tecnología en forma oportuna de nuestro plan estratégico. En otras noticias, un equipo de GAC-TV viajó hasta la ciudad de Concepción para conocer el nuevo radar que se integra a la red nacional de radares. Los detalles en la nota que preparó Paulina Bravo. Servicio de visualización a las aeronaves que operan en la zona comprendida entre Cauquenes y Angol es la información que proporciona el radar secundario Modo S instalado en las cercanías del aeródromo Carrero Sur en Concepción, que viene a completar la red de radares implementada a nivel nacional. Pero, ¿por qué era necesario contar con este radar? Se hacía necesario porque si bien el radar ubicado en Temuco, en el Cerro Araucaria, y el radar de Santiago lograban solaparse, pero daban cobertura solamente a los niveles altos, al tráfico que vuela, al tráfico regular itinerante, pero no tenía capacidad para cubrir los niveles inferiores y atender a la aviación general. Entonces, hoy día con el radar de Concepción tenemos la posibilidad de ver a los aviones hasta los niveles más bajos. Hoy día con Concepción podemos ver aviones que están recién despegados de Chillán, por ejemplo, de Los Ángeles. Ya a mil pies y a menos los estamos detectando. Es el primero instalado 100% por profesionales de la DGAC, bajo la supervisión técnica de la empresa española Indra. Fue así como durante seis meses los electrónicos y eléctricos del Centro Zonal de Mantenimiento de Concepción trabajaron arduamente para que el radar entrara en operaciones. Tenemos la parte de equipo, que es la que se ve acá al lado, la parte de sala de equipo, que es donde tenemos todo el control, ¿cierto? Tenemos acá al lado, dentro de este mismo predio, la parte de energía secundaria, y ya en el aeródromo tenemos la parte que se podría decir que es la más importante, que es la parte de explotación de toda esta data, porque no sirve de nada, ¿cierto?, visualizar un avión y tenerla acá si es que no se utiliza esa información. Camino a Coronel, en medio de una hermosa reserva forestal de bosque nativo de la forestal Mininco, se ubica el radar, que entrega muchos más datos, además de la identificación de la aeronave. Nos muestra la velocidad con respecto al suelo, nos muestra la dirección, dónde va, nos muestra... Y también trae otra parte que es data link, o sea, a través de este equipo, yo también puedo hacerle preguntas al avión a través de texto, y el piloto automático o el piloto me responden. Con esta información, es posible visualizar en tiempo real distintos vuelos, de manera que los controladores de tránsito aéreo puedan gestionar el tráfico que se aproxima al aeródromo, separándolo en distancia y altura. Desde la región del Bío Bío, nos trasladaremos a la región de Atacama, para conocer el trabajo que se realiza en el aeródromo desierto Atacama, y su importancia para esta región. Los invito a ver la nota que hemos preparado. Rodeado por el árido desierto de la tercera región de Atacama, se levanta el aeródromo ubicado en la comuna de Caldera, y a 52 kilómetros de Copiapó, que inició sus operaciones el 1 de febrero del 2005, tras el cierre de Chamonate, terminal que por casi 45 años, prestó servicios al transporte aéreo, y que cada año es sede de la principal feria minera de la región Atacameña. Con una arquitectura moderna y vanguardista en comparación a sus pares, esta unidad aeroportuaria es el principal terminal de la región, y tras nueve años de operaciones, el tráfico de pasajeros ha crecido en un 20%, en tanto que las operaciones aumentaron de 3.171 el año 2005, a más de 10.000 el año 2013. Fundamentalmente es la actividad minera lo que la región destaca, estamos en una fase incipiente en cuanto a los desarrollos de los proyectos mineros, y eso sin lugar a duda que en el futuro va a ser un impacto también, que vamos a tener que absorber y analizar en los futuros proyectos de ampliación de Estonia. Integrada por 66 especialistas, el aeródromo desierto de Atacama es una unidad joven, ya que la mayoría de su personal en promedio no supera los 33 años de edad. Entre los principales servicios que entrega se encuentran seguridad aeroportuaria, de extinción de incendios en aeronaves, además de control de tránsito aéreo, telecomunicaciones y servicios de vuelo. Nosotros tenemos un horario de funcionamiento H16, desde las 08.30 hasta las 21.30 hora local, y eso está supeditado también a las extensiones de servicios. Nosotros no solamente tenemos vuelos comerciales, sino que también vemos el tema de evacuaciones aeromédicas, que acá en la región son variados también justamente por las actividades críticas que tenemos nosotros, y a eso hay que agregarle también operaciones militares, lo que es aviación general, lo que son los clubes aéreos. Para reforzar la seguridad aérea en este aeródromo, el año 2013 la DGAC asignó un moderno carro marca Rosenbauer para el servicio de extinción de incendios, vehículo que reemplazó a los dos Oshkosh de la década de los 80. Uno puede notar la diferencia, el cambio, la eficiencia del vehículo respecto a lo que nosotros teníamos. Este vehículo es el año 2013, los otros vehículos que nosotros teníamos, que eran los Oshkosh, eran del año 80-81, los dos carros que teníamos eran T6. Así que la diferencia es enorme, es como subirse en su Fiesta y Ciento, y después subirse un Mercedes-Benz. Este vehículo, sumado a la tecnología para el control de tránsito aéreo, ayudas visuales y, por supuesto, su personal, permiten que las alrededor de 10 operaciones diarias se realicen con éxito en esta zona desértica, que alberga una de las principales riquezas mineras de nuestro país. Con este completo informe terminamos nuestro capítulo de hoy, pero antes queremos aprovechar de enviar un cariñoso saludo a todas las funcionarias y funcionarios que se desempeñan en el aeródromo desierto de Atacama. Muchas gracias por acompañarnos, nos esperamos la próxima semana y esperamos también sus comentarios al correo electrónico tgac.gov.cl Que tengan un excelente fin de semana.